hola como te va? esto es ikeeks asmr o hi there this is ikeeks asmr bueno yo ya hice una serie de videos osea un video donde comia queso pero decidí que voy a hacer otro queso mas en realidad van a ser dos videos mas porque los quesos argentinos merecen un espacio especial porque realmente el consumo es muchisimo y hay mucha variedad y son ricos bueno el queso que traigo hoy es queso azul hubo y esto me lo conto un francés saludos si estas viendo hubo un juicio internacional bueno vamos a confesar cosas de la vida por un francés aprendí francés y por un francés esto del queso azul ahora se lo voy a mostrar el queso azul es un queso igual al queso bueno habría que ver si igual hay un ratoncito esto es queso azul si 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 lo miran y conocen de quesos saben que hay un queso en Europa en Francia pero pertenece a una localidad francesa bueno hubo un juicio internacional que esto me contó en francés un juicio internacional de que nosotros de que nosotros no podíamos usar ese nombre bueno el nombre Roquefort no lo estoy diciendo en una localidad la localidad de Francia se llama Roquefort y ellos son los que fabricaban este queso entonces nosotros en Argentina no podemos usar ese nombre podemos poner queso azul si y es lo que dice el empaquetado y todo bueno y es muy rico incluso este francés que probó este queso dijo que sabía bastante bueno que otra cosa lo voy a decir en inglés lo voy a ir a 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 I don't know the word and it's just got a choice when you have a lawyer and a judge, a lawyer, you are in a, well, there was a problem. internationally, between the location called Rocky IV, this is the cheese, and with Argentina and we lost, so we don't, we can't use that name, we call it Blue Cheese, or Queso Azul, and I will eat it, we lost some things in the translation. Well, I learned this because one French that I met. Can you explain to me all this? Wow. Lo que voy a decir de mis opiniones es que cuando una persona se siente muy abrumada, esto es como un consejo psicológico, el consejo psicológico del día. Lo ideal es mover el cuerpo, mover el cuerpo, o sea, no podemos meditar siempre, meditar es muy bueno para tener que prestar atención. O sea, yo he dado clases en algún momento de mi vida, adolescentes, y los forzaba a meditar antes de empezar la clase o al final de la clase. Dependiendo como venían, porque venían a la mañana con sueño, entonces a veces estaban lo suficientemente tranquilos. Bueno, es riquísimo, te queso. No siempre se puede meditar, y muchas veces los adultos necesitamos para salir de nuestra pasadura de ideas, o nuestra cabeza va muy rápido. Por ejemplo, conectar con el cuerpo, y lo mejor es conectar en movimiento. Ejemplo, bailando, caminando, corriendo, ejercitando de cualquier manera, andando en bicicleta, saltando la soga. Otra forma que no implica caminar, pero sí implica una conexión con el cuerpo de bañarse. Porque el agua caliente o fría no hace conectar con la piel y con todo el cuerpo, y con la sensación térmica. Así que, eso sería un gran consejo, opinión, sobre qué hacer cuando uno no se siente bien. De alguna manera eso es un gran movimiento. Y también, nada, eso es un gran consejo. Yo diré una opinión que tengo. Es un consejo psicológico. Si alguien no se siente bien, la mejor opción, si no estás enfermo, si tienes que tener mucho en tu cabeza, y necesitas desplazarte tu mente, la mejor manera es hacer movimientos. Pero es una buena idea. Peñalmente no se siente bien. Si te ha. No se siente bien. Lo que te野 akanía en el marco. No se siente bien. Pues sí. Y si te llevemos. No se siente bien. Le siguen que tiene un buen Sholam. No se ha. y el tipo de movimientos que puedes hacer es dance, walk, run ride a bike otra cosa que puedes hacer es shower yourself porque el agua o el agua puede cambiar la situación con tu cuerpo bueno, cualquier tipo de movimientos te conecta con tu cuerpo y toma la tensión de tu cuerpo así que es mi consejo si te sientes mal o triste o triste y otra cosa que puedes hacer es que lo que puedes hacer es conectar con la persona la gente a 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 gente que terях Je mange Si lo digo en francés, estoy en Francia diría Je mange Fomage Roquefort Roquefort Fomage Hoy yo creo que hay un trazo Un queijinho Muy gustoso Llamado queso azul Queijo azul Es una Producción argentina Muy buena Es una Mistura de un queijo Francés Uyuch Ah ya lo dije me parece Bueno Espero que anden bien Espero que se estén suscribiendo Poniendo y haciendo todo lo que Hace falta en el canal de Youtube Pongan me gusta Y digan que piensan O por poco que sea Yo lo voy a leer Espero que estés bien Espero que puedas suscribirte Y decirle a mi Y conectarte conmigo Y decirle algo Si te gusta lo que hago Y espero que estés bien Adiós 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 Adiós